Vamos a seguir, nos vamos a copiar, inmisericordemente Esta mañana Nos encontramos Ante una oración compuesta por subordinación ¿Está así? Eso lo tendrás que poner casi siempre, ¿no? Porque todas las que te van a poner son subordinadas No le des más vuelta a la cabeza La proposición principal es Mi coche corre muchísimo Que tiene dentro Y que establece la relación cada entre las dos Una proposición subordinada adjetiva Que es muy viejo Que complementa Que forma Parte del sujeto Y complementa Al sustantivo coche ¿Vale? Es que no quiero poner más Porque luego te pone un párrafo Y a lo mejor hay que ponerlo otra vez En la proposición principal Esto significa principal Esto significa principal Tenemos Un sintagma nominal sujeto Formado O que hace función de sujeto Tú cuanto más escribo mejor Formado por El determinante mi Y el sustantivo coche Y el sustantivo coche Tiene razón Ponle sintagma y la función ¿Vale? Y un sintagma verbal Predicado verbal Porque No, predicado nominal No, predicado verbal Porque tiene verbo corre Predicado verbal Cuyo núcleo es Yo iba a decir Cuyo núcleo es el verbo tal Pero tú me dices eso Cuyo núcleo es Corre Al que acompaña Hay que gustarse escribiendo ¿Eh? Gústate Es decir Al que sigue No, al que acompaña Un Un adverbio No, ¿no es tú? Un sintagma adverbial Muchísimo ¿Qué hace función de qué? El complemento De cantidad Ajá ¿Qué hace función? Y ahora viene lo bonito Que cuando yo digo cargo bonito Circunstancial De cantidad ¿Vale? Está ahí bien, ¿no? Aceptamos barco ¿Cómo era? Aceptamos pulpo Como animal de compañía Y ahora La proposición subordinada Y yo la pongo siempre Entre comillas Que es muy viejo Es Una proposición subordinada Adjetiva Introducida Por el pronombre relativo Pronombre relativo Que Cuyo antecedente Cuyo antecedente Es Mi coche El que Que hay que decir la función El que Hace función De sujeto De sujeto En la subordinada 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 Y El sintagma verbal El sintagma verbal Predicado nominal Porque tiene el verbo Ser, estar o parecer Nominal Está formado Está formado Por Es Que ahí no hace función Y el atributo Y el sintagma adjetival Tú estás viendo Que es lo mismo Que yo pongo Cuando pongo las cajitas Yo no me estoy comiendo Mucho la cabeza El sintagma adjetival Muy viejo Ya está Fíjate Que cosa